¡MÚSICA! 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 Hay una cosa que las abuelas dicen que no les toques la mollera Así es una palabra en México Que es la parte de arriba de la cabeza Bueno, es que esos huesos no están fusionados Y los otros huesos que tampoco se han fusionado Son los de la cadera, el coxis Esos tampoco están fusionados Entonces, explicando este asunto A medida que va llegando a la edad adulta Los huesos se van uniendo Y la cantidad de huesos con la que los humanos terminan su edad adulta son 206 Número 2 Los huesos son extremadamente fuertes Bueno, a veces no A veces uno se apoya de una forma inadecuada Y vean lo que pasa, bueno, fractura de falange Bueno, son fuertes, sí son muy fuertes Son 5 veces más fuertes que el acero Eso es impresionante, la verdad es que sí Pero no se crean que es lo más fuerte que tiene el cuerpo humano Lo más fuerte que tiene el cuerpo humano Es algo que se llama tejido adamantinado Hoy, ¿y qué es eso? Pues es el esmalte dental Lo que cubre los dientes Increíblemente, aunque haya caries Después haremos uno de un payasince de dientes Pero, increíblemente, lo que cubre los dientes Es la sustancia más fuerte De lo que existe en el cuerpo Y ahí les va La sustancia más fuerte que forma el esmalte dental Es una cosa que se llama hidroxiapatita Vean, lo dije bien Hidroxiapatita Y esta hidroxiapatita, que es el esmalte dental ¿Qué es? Pues es fosfato de calcio O sea, calcio muy duro Y ya que estamos hablando de los dientes Que también son parte de los huesos Y para que veamos un poco aquí ¿Qué hay abajo del diente? Pues el cuerpo del diente está hecho de dentina Que no es otra cosa más que marfil Y si alguien ha oído eso del marfil Los cuernos del elefante son hechos de marfil O sea, que en teoría son dientes Los dientes Entonces, ya sabemos Los huesos son muy fuertes Pero lo más fuerte Del cuerpo humano Para que no se vayan con la finta que son los huesos Es el esmalte dental Tema número 3 Son muy fuertes Ya vimos los huesos Que son extremadamente fuertes Excepto cuando doblas la mano mal Y te fracturas el dedo Pero Son muy ligeros O sea, de aparte de su fortaleza Son muy ligeros Y es porque en la parte de adentro No son totalmente sólidos Sino que tienen un tejido esponjoso En la parte de adentro ¿Qué tan ligeros son? Pues resulta que los huesos Significan el 14% del peso del cuerpo Y para todo lo que hacen La verdad es que sí son muy ligeros Número 4 ¿Dónde hay más huesos? Pues resulta Que donde hay más huesos Es en la mano En cada mano hay 27 huesos Y en los pies hay 26 O sea, los pies tienen un hueso menos Que la mano Si sumamos esta cantidad de huesos Dos manos, dos pies Nos dan en total 106 huesos Contra un total En los adultos De 206 huesos Eso quiere decir Que significan Más del 50% Del total de los huesos Las manos Y los pies Número 5 Un tema médico Raro Una rareza Todos tenemos en la caja torácica En la parte del tórax Tenemos 12 pares de costillas O sea, 24 costillas en total Pero existe una rareza médica Una condición que a veces sucede En algunas personas Y crece una costilla Que se llama costilla cervical Y esa costilla crece en la parte de acá arriba Es una costilla extra Que forma la costilla 25 Y si esa costilla no da lata Ahí se va a quedar toda la vida Pero si les da lata Si les duele Si les da problemas Esa costilla se retira con cirugía Entonces existe una costilla 25 Que se llama costilla cervical Tema número 6 ¿Cuál es el hueso más largo? ¿Cuál es el hueso más chico del cuerpo humano? El más largo es el fémur El que conecta la cadera con la rodilla Ese es el más largo ¿Y qué tan largo es? Más o menos Aproximadamente el 25% De nuestra altura total Es el tamaño del fémur Es bastante largo Y el más pequeño es el hueso estribo Que está adentro del oído Y ese es aproximadamente Entre 2.5 y 3 milímetros Es pequeñísimo Y es parte del sistema auditivo Que tenemos Ahora Este hueso estribo Cuando se llega a fracturar Es el que genera Pérdida de audición ¿Cómo se fractura? Pues lo más común Es por un traumatismo O sea por un accidente Muy comúnmente en moto Por casco Por el impacto del casco Por una caída Y este genera sordera No les puedo decir Investigé y platiqué con el Doc Adrián No hay una estadística De si se puede recuperar O no la audición Sino que son casos muy específicos Entonces Pues les puedo decir Que si se fractura Es sordera A veces se puede reconstruir A veces no Y hay otro asunto En el que también Se puede perder La audición Por este hueso En caso de una infección De oído Si la infección Es muy fuerte O no se cuida Adecuadamente Los huesos Se disuelven O sea Se deshacen Se desbaratan Como polvo Y entonces Esa es pérdida total De audición Entonces Si hay algún tema Ya saben Siempre Vayan al Doc Si les duele el oído Si sienten mal Corran al Doc Para que los pueda tener a tiempo No vaya a ser El estribo Que está dentro de la oreja Tema número 7 Vertebrados e invertebrados Esto lo dicen En las clases de biología Y me acuerdo muy bien De la escuela Desde la primaria Secundaria Prepa Universidad Todo Invertebrados Y vertebrados Pues resulta que Los animales Los seres vivos Que tienen huesos Solamente Significan el 2% Del total De los seres De los animales Que hay en el mundo O sea De los invertebrados Eso quiere decir Que el tema de los huesos No es tan popular Como ustedes creen Porque los invertebrados Entre insectos Arácnidos Y moluscos Pues es una enorme cantidad De especies Que hacen muchísimo menor A los seres vivos Que tienen huesos 2% vertebrados 98% invertebrados O sea Es enorme Los invertebrados Número 8 Hay una canción De un grupo Que se llama Las víctimas Del doctor cerebro Que dice Y mueve Y mueve Y mueve el esqueleto Pues resulta Que no se puede mover El esqueleto El esqueleto No tiene movimiento Por sí Solo Es el soporte Del cuerpo ¿Qué hace Que se muevan Los huesos? ¿Qué hace Que yo pueda hacer esto? Pues lo hacen Los nervios Y los músculos Los huesos Están interconectados Entre ellos Todos los huesos Excepto uno Y ahora se los digo Entonces Al estar interconectados Entre ellos Hueso con hueso También tienen Un recubrimiento De tendón De músculos Y de otros Elementos del cuerpo Entonces Si yo pido Que se mueva la mano Y creo que Se están moviendo Los huesos Sí, sí se mueven Pero se mueven Porque mis músculos Lo hacen Lo hacen posible No porque Los huesos Tengan movimiento Y regresando Todos los huesos Están interconectados Excepto uno Que es el hueso Yoides Y ese está aquí En la parte De la garganta ¿Para qué sirve Este hueso? Bueno, este hueso No está unido A ningún otro hueso Simplemente está ahí Como protección Sirve para que podamos Deglutir O sea, tragar los alimentos Para temas de respiración Y para Fonoarticulación O sea, ahora que estoy Hablando Respirando No comiendo Porque estamos hablando Y respirando El hueso Yoides Me está sirviendo Para que yo pueda Hablar y respirar Mientras hacemos Estos videos Tema número 9 Las fracturas Han existido Desde que existe La humanidad Y siempre ha pasado accidentes Uno dobla la mano mal Se fractura uno el dedo Ya no puede hacer Figuras con globo Unas semanas En fin Entonces eso pasa Entre los dedos Y otras partes del cuerpo Pero ¿Cómo se curan Las fracturas? Así que Después de platicar Con Adrián Con mi doc Muchas cosas Y vea todo lo que pasa De las fracturas Y las opciones que hay Y hay varios tipos De fracturas Y no quisimos entrar En detalles tan amplios En resumen Se acomoda el hueso En caso de que se haya salido De su lugar O si está en su lugar O sea Se revisa que el hueso Este Como debe de ser Se realinea Es el término médico Se pone exactamente Donde debe de ser Se inmoviliza Como veanlo aquí Lo tengo inmovilizado Vean que puedo mover Los demás dedos Y este pues se mueve Prácticamente No se mueve O sea está completo Vean Se inmoviliza Y se deja sanar ¿Cuánto se deja sanar? Ahora se los digo Porque ahí tengo Las medidas En el telepronter De los tiempos De sanación Pero esto ¿Qué pasa? Bueno pues esto es La actualidad ¿Cómo era en el pasado? Pues en el pasado En Egipto Por ejemplo Se ponía un vendaje Con lino Y se dejaba sanar En Grecia Era lino, aceite y cera Para que esto Fuera un poco más Más duro Y se conservara En su lugar Y actualmente O sea en la actualidad Bueno pues se usan férulas Férula es el término genérico Pero bueno Es como esta Que es de metal Veanla Es para los dedos O se usa la clásica Que luego vemos Que todo el mundo le raya Generalmente en el brazo Este La de yeso Ahora Como habíamos dicho ¿Qué tiempo tardan En sanar Los huesos? Pues ahí les va La tibia 6 meses El fémur De 6 a 9 meses Ahora Antes de seguir Y que se asusten Esto también Yo a Adriana dije ¿Cómo que tanto tiempo? Bueno es para que el hueso Este Totalmente sanado De que te quiten La férula Cambia un poco Por ejemplo Ahorita que llega el dedo Hago la pausa Y les digo ¿Qué va a pasar? Rayo y cúbito Que es este Brazo De 2 a 3 meses El húmero 3 a 4 meses Las vértebras De 2 a 3 meses La clavícula De 6 a 8 semanas Es un hueso más delgadito Tarda menos Falanges Y metacarpios Que son los de los pies De 4 a 6 semanas O sea Más o menos Mes y medio Y aquí dije Que iba a hacer una pausa ¿Qué va a pasar? Cuando el dedo sana Cuando el dedo Se osifica Que es el término El término médico Para que Adrián no me jale Las orejas De que no lo digo Correctamente Cuando el hueso Se osifica Nuevamente Puede retirar La férula Pero aún así Las capas internas Del hueso Tardan un poco más Entonces Es uno de los reclamos Que yo le dije A Adrián Porque me dijo Más o menos 3 a 4 semanas Y después Platicamos del tema De los huesos Y me dice 6 semanas Y pues me dio el susto Yo calculo Que la voy a tener Más o menos 4 o 5 semanas Va a estar esta cosa O sea Todavía un par de semanas Más me van a ver Teniendo esto En los miércoles De globoflexia Perdón Miércoles de Paya ciencia Martes globoflexia Está suspendido Hasta que esto Pueda funcionar Ahora ¿Qué va a pasar? Bueno pues Cuando me lo quiten Como el dedo Ha estado inmovilizado Pues va a Volver a tardar Un poco la mano En agarrar la función Y los dedos Van a O sea Ya les enseñaré En otro video Cómo quedó Pero bueno Para refatar Entonces quedamos Que las manos Y los pies De 4 a 6 semanas Son dedos más Huesos más chiquitos Y ojo Si hay osteoporosis Que es una enfermedad De los adultos Donde se pierde calcio En los huesos Que es de lo que están hechos La mayor cantidad De células son calcio Si hay una descalcificación De huesos O son personas Que fuman Adultos que fuman Este asunto Aumenta O sea Se cambia Muchísimo más Pueden tardar muchísimo más Pero si las fracturas De niños Se reduce Más o menos En promedio Un 20% Entonces Pues aquí En este tema 9 No te queda más que decir Pues que las fracturas Son inevitables Yo en mis años de vida Nunca me había fracturado Un hueso Pasó en un dedo Mi modo Afortunadamente fue un dedo Y no otra parte Que me movilizar un poco más Aunque si Tiene Su complejidad Ya les contaré Cuando me lo quiten Que pasó Y les enseñaré Como quedó el dedo Pero Pues este fue el tema Número 9 De los huesos Pues André Amigos Este fue El especial Este si le puedo decir Que es especial En honor a mi dedo Fracturado No queda más que decir Y lo he mencionado En todo el video Pero ya lo tengo que hacer Oficial Porque esa es mi frase Muchas gracias Adrián Por la consultoría Que me das En los temas De salud Me haces Aprender a mi Ampliar conocimientos Reafirmar Algunas cosas Que pues ya se me han olvidado De la época De la escuela De las clases de anatomía Y demás de la escuela De algunas cosas Que pues la verdad Es que Aunque las pasas En la Prepa En la universidad Pues no las usas Ya después Entonces El doc Adrián Me ha ayudado A reafirmar Este asunto Así que Para que Bueno Ya que lo mencioné Y para que lo conozcan Aparece aquí Ahí está su foto Y al final Pues van a aparecer Sus datos Pero ustedes le quieren Mandar un mail A Adrián Directamente Y preguntarle Algo médico Él con todo gusto Les va a ayudar Adrián muchas veces Un abrazo Por todo lo que me ayuda Se nos Tema de consultoría Y ahora sí Suscríbanse al canal Síganle Recomienden el video Compártanlo Nos vemos la próxima semana En otro miércoles De Paya Ciencia Y oficialmente Porque esa es mi frase Y siempre diré Que oficialmente Como siempre digo Adiós En un radio Viejo Y en un cha-cha-cha Y en un cha-cha-cha Y suena Y suena Y suena Y suena mi esqueleto Y suena Y suena Y suena al bailar Y suena Y suena Y suena mi esqueleto Y suena Y suena Y suena al bailar